Pariente, a todos los que están aquí, ¿le han enviado el chiquito? A mí sí. Ay, guapas frescas y con la chingada. Ay, con la chingada, jorita. Viejo, le voy a decir una cosa. Es lo mejor que hay, compa. Compa, imagínese uno así, el aparativo. ¡Va hasta arriba, viejo!